Queridos chicos, queridos cobatos, perdón, jabatos, además de quererlos muchísimos, les digo que es el motivo de sana envidia. Hubiera deseado estar con ustedes en este momento tan maravilloso, pero esta vez no podrá ser de estar físicamente. Este sábado especial estaré con vosotros en mi mente y en mi corazón encogido por la emoción de mis recuerdos. Siento no poder estar ahí. Y perderme un año más de sentir con ustedes. Chicos, nuestras panzas chocarse, eso lo dijo por Ferri. Aunque esto, por suerte, no puede impedir darnos un fuerte abrazo de hermano a hermano. Con ustedes, chicas, de poder ver y confirmar lo que las fotos me muestran, de que están maravillosamente guapas y sentirlas más amigas que antes. Decirle que se compran teojos. Pobre vasco. Espero que el año que viene sigan así y no lo duden, las quiero mucho. Pido disculpas por no haberme metido en la comunicación por inlae. Lo siento, pero es una materia que debo. No lo superé todavía. Desde el año pasado que los vi, la emoción me pone un nudo en la garganta y no pude siquiera ver el video, el gran video del pinche rata. Mi deseo es que esta noche la disfruten como nunca. Siempre mejor, cada vez, y que el año que viene podamos. Y desde ahora nos pongamos como obligación de que todos estemos juntos. Me dijo Lelia que el año que viene son los 40 años de instituto. Bueno, un gran motivo. Los quiero mucho. Hasta el próximo año. No se olviden que yo los sentiré en este momento como si estuviera ahí. Chau. Fuerza. Siempre para adelante. No repito lo que me pone acá. Aguantemos hasta el año que viene. Por lo menos. No duden nunca. Los quiero mucho. El Vasco, Kung Fu o como quiera.